El plan alternativo de transporte previsto por Renfe continúa hoy y se mantendrá activo mientras permanezca interrumpida la circulación. Debido a las subias, desde el domingo la circulación ferroviaria se ha tenido que suspender en distintos puntos del recorrido ferroviario que parte desde Algeciras. La línea Algeciras-Granada se realiza por tren en el tramo Algeciras-Ronda y por carretera hasta Antequera, mientras en la línea de larga distancia Altar y Algeciras-Madrid los viajeros realizan el trayecto por carretera hasta Málaga y desde ahí en AVE hasta Madrid, tal y como se ha hecho esta mañana. Renfe ha anunciado que mantendrá activo este plan alternativo de transporte mientras permanezca interrumpida la circulación ferroviaria a causa del mal estado de la infraestructura. Precisamente la entidad pública, administrador de infraestructuras ferroviarias, ha comunicado hoy que ayer se detectó un importante tramo desguarnecido entre Bobadilla y Campillos en la línea Córdoba-Algeciras, que dada sus dimensiones, más de 100 metros de longitud y una altura de unos 20 metros, va a suponer un importante obstáculo a salvar para la puesta en servicio de la línea Bobadilla-Algeciras. En resumen, los desperfectos en esta zona se encuentran en la estación de Campillos con la vía afectada, inundaciones y una señal caída y en varios tramos desguarnecidos entre Campillos y al margen Cañete-La Real.